Vamos a hablar sobre Tetris. Miren esto. Esto que están viendo aquí es una inteligencia artificial aprendiendo a jugar Tetris desde cero usando un algoritmo genético que dejé entrenando toda la noche y que me demoré una semana en construir. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona. En mi último video programé Tetris desde cero usando el motor de videojuegos Godot y ahora pues hay que seguir el paso lógico que es construir una IA que lo juegue. Ahora no sé si se nota. Cambio de oficina. Eso no importa. Lo que importa es cómo va a funcionar el algoritmo genético. Así que empecemos por ahí. Lo primero que estoy haciendo es crear un cerebro sencillo para que sea capaz de jugar sin necesidad de que un usuario interactúe. No es demasiado complicado por ahora. Aquí se puede ver el resultado. Solo sabe cambiar la orientación de las piezas. No es que sea muy inteligente. Ahora lo que sigue es implementar el algoritmo genético. Este es muy similar al del video de Snake que hice hace un tiempo pero voy a volver a explicar. Al inicio del juego empieza una generación con un montón de individuos generados aleatoriamente. Donde cada individuo es un juego separado que tiene su propio cerebro. Por ejemplo aquí lo que estoy mostrando son los 16 mejores individuos de esta generación. Cuando todos los individuos están muertos se construye la siguiente generación combinando los mejores cerebros de la generación anterior. Ahora el detalle está en cómo funcionan los cerebros y cómo se combinan. En el video de Snake los cerebros eran redes neuronales. En este son algo diferente pero ya vamos a llegar a eso. Antes que nada voy a programar esta lógica de las generaciones. Además de que hayan muchos individuos también es necesario que en la misma generación a un mismo cerebro le correspondan varios juegos para tener una mejor muestra de qué tan bueno es. Por ejemplo aquí cuando se supera cierto número de piezas eso califica como si hubiera perdido y el juego se reinicia. Y cuando se acaba la generación aquí estoy implementando la lógica de que los cerebros se combinen y continúe la siguiente. Y así se ve al final con el cambio de generación implementado. Quise ponerle estas etiquetas para que se entendiera mejor. Y las etiquetas son la generación en la que va, el número de individuos que quedan vivos en esta generación, el número de veces que este individuo que es el principal ha muerto y el puntaje que lleva este individuo que es el principal. Y ya lo único que queda por hacer es explicar cómo funciona el cerebro. Cuando una nueva pieza aparece lo que hace el cerebro es evaluar todas las diferentes posibles posiciones en las que puede caer, como se puede ver aquí, con todas las diferentes posibles rotaciones. Y a cada posible posición le asigna un valor. Un valor en función de la altura agregada con la que quedaría el juego si se pusiera la pieza ahí, el número de líneas completas que quedarían, el número de hoyos que quedaría y la irregularidad de la superficie que quedaría. Todo esto multiplicado por ciertos parámetros usando esta fórmula. Y son estos parámetros lo que identifica a cada cerebro, casi como si fueran el ADN del cerebro. Y cuando la generación termina y se cambia de generación, esta es la fórmula que se usa para combinar cerebros. Esta fórmula sirve porque le da prioridad al cerebro que obtuvo el mayor puntaje, porque las F son los puntajes. Entonces ahora sí lo que sigue es programar esta lógica de los cerebros. Y este es el resultado. Cada generación empieza con 800 individuos y se demora varias horas hasta que todos han terminado y continúa la siguiente. Y pues creo que quedó bien. No necesita demasiadas generaciones para tener un buen resultado hasta con dos o tres, pero cada generación se demora como tres horas entrenando. Vamos a ver el puntaje máximo que éste alcanza. Mientras esto avanza, unos comentarios. Todo este proyecto lo hace en un artículo, por si lo quieren revisar voy a dejar el link en la descripción, así como todo el código en un repositorio por si les interesa. Síganme en Twitter y en Instagram, los links también están en la descripción. Y denle like al video y suscríbanse si les interesa más contenido de programación en general que voy a seguir subiendo. Y nada, voy a dejar que esto termine y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!